Los trabajos en el nuevo puente ubicado en el río Santa entre los límites de las regiones Ancash y La Libertad se encuentra a un 90% de avance de los primeros 10 kilómetros. La infraestructura se levanta como parte de la obra de la vía de evitamiento Chimbote. Según indicó la ingeniera encargada de este, será el puente más largo de todo el norte. El avance de obra se encuentra al 90% de los primeros 10 kilómetros del evitamiento Chimbote. Acá nos encontramos en el puente Santa, que tiene una longitud de 305 metros, es el puente más largo de todo el norte. Es una estructura que está dividida en un tramo, con dos estribos y con siete pilares centrales. Actualmente nos encontramos trabajando ya en lo que es relleno de los accesos y la defensa ribereña. Dentro de pronto estaremos acabando ya lo que es la parte de señalización, con el cual construimos el puente Santa. Esta obra cuenta con una estructura moderna de concreto, postensando y cuenta con cimentación profunda. Además de sistemas de protección para el tráfico vehicular y peatonal. El presupuesto de esta obra es de 147 millones de dólares. Tenemos la construcción de los 10 kilómetros de las dos casadas, con dos carriles a nivel de carpeta alfáltica, dos puentes, el puente de Acramarca y el puente Santa. Un paso a desnivel que encontramos a un 60% de avance y el loba lobesique, ubicado en el kilómetro 200, se encuentra un 80% de avance. El presupuesto de todo el habitamiento de Chimbote es de 147 millones de dólares. ¿Hasta el momento se va invirtiendo cuánto? Al momento la primera etapa es de 48 millones de dólares. Lamentablemente en la segunda etapa de Chimbote a Guadalupito de 29 kilómetros se encuentran interferencias por parte de Provías Nacional. El total de la obra se encuentra a cargo de la concesionaria de la red Vial 4 Autopista del Norte.